Encuentro en cualquier lugar arenas de algún mar que hace a tiempo pudo vernos caminando juntos Hecho de menos despertar y verte suspirar Hecho de menos dibujar tu cuerpo con mis dedos Y no me queda nada, ahora es todo lo que soy, lo mismo Ya nada, nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás Solo quiero imaginar que al menos fue la verdad Ya nada, nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás Mientras soñaré, soñaré que siempre es lo mismo Me pierdo por cualquier rincón, mas no puedo olvidar aquella melodía que escribiste sin quererlo No me queda nada, ahora es todo lo que soy, lo mismo Ya nada, nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás Solo quiero imaginar que al menos fue la verdad, lo mismo Ya nada, nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás Mientras soñaré, soñaré que siempre es lo mismo Y esperar a que el golpe de suerte, no se empuje a volvernos a cruzar Jugaré sea volver a verte, no te giras ni negritas Fuimos más de lo que parece, aunque tú no lo veas Por igual, tan solo quiero creer que pasarás tú también Por lo mismo Por lo mismo Por lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Ya, na, na, nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás Solo quiero imaginar que al menos fue la verdad Ya, na, na, nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás Mientras soñaré, soñaré que sientes Ya, na, na, nada podrá cambiar Ya, na, na, nada podrá cambiar Ya, na, na, nada podrá cambiar Solo quiero ver, quiero ver si sientes Si sufrí lo mismo o no No, 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 nada podrá cambiar No, no, nada podrá cambiar No, no, nada podrá cambiar